Soy Rafael Matesanz y mi reto para el 2030 es poder reemplazar los órganos lesionados por la enfermedad, bien por órganos artificiales u otros generados en el laboratorio. Cuando bien por la enfermedad o por algún traumatismo cualquiera de nuestros órganos, hígado, riñón, corazón, se deteriora, lo ideal es cambiarlo por otro y este otro puede o bien ser fabricado de una forma sintética, sería un órgano artificial o bien ser generado en un laboratorio probablemente a partir de células madre y hecho a la medida de cada uno de los pacientes. Yo creo que este es una de las grandes panaceas de la medicina y estamos relativamente cerca de conseguirlo. Soy Paulina Beato y mi reto para el 2030 es el almacenaje eficiente de la electricidad. La emisión de gases de efecto invernadero es uno de los mayores problemas con los que se enfrenta la humanidad en el siglo XXI. La energía renovable intenta minimizar ese problema, sin embargo las energías renovables no son continuas y todos los ciudadanos utilizamos la energía de manera continua. Por tanto la reducción de los gases de efecto invernadero a través de la producción de energía mediante fuentes renovables solamente será eficaz en la medida en que exista un sistema de almacenaje. Mi challenge by the year 2030 is to maximize the benefits of ICT especially in the area of education and schooling. This of ICT is evident much will happen and possibilities that it creates are enormous. El riesgo es que los beneficios no van a dividir en una manera correcta. Muchos beneficios van a beneficiar enormemente, y muchas otras personas no tienen posibilidad de beneficios. El riesgo es un área donde podemos influenciar el riesgo de beneficios. Utilización de ICT en las escuelas y en la educación, va a cambiar dramáticamente el trabajo de los profesores. Los profesores se conviene más como los profesores, entrenando a los estudiantes en el uso de ICT, en vez de enseñar los datos o dar los datos a los estudiantes. Soy Javier Tejada y el reto para el 2030 es tener robots que nos ayuden en el trabajo, que nos ayuden a ver lo que todavía no vemos, a oír lo que todavía no oímos, a vivir mejor e incluso a conquistar el espacio. La robotización del trabajo nace de esas ansias que tiene el hombre por liberarse del mismo. La robotización de la vida viene también de esas ansias del hombre que tiene por ser inmortal, en concreto de tratar el envejecimiento como una enfermedad que nos obliga a conocer mejor los ruidos, las señales eléctricas y magnéticas que generan nuestro cerebro o que generan nuestro corazón. Y también, en concreto, si somos capaces de generar nuevos pensamientos y llegar a la idea del ciberhombre en el cual nuestro cerebro esté conectado a chips electrónicos. La pregunta es ¿qué seremos los humanos en el 2030 cuando estemos robotizados o estemos mucho más en contacto con los robots que hemos construido? Soy Ana Cabré y mi reto para 2030 es el diseño de sistemas de protección social públicos que sean suficientes y sostenibles y que no impliquen un crecimiento continuo de la población. Hay que rediseñar el sistema público de pensiones, yo creo que es factible, pero se tiene que hacer sobre unas bases de poblaciones no crecientes en la que se guarde una proporcionalidad entre años trabajados y años jubilados o por lo menos entre cotizaciones y percepciones. Eso es muy complejo, tiene que ver con muchísimas cosas, con productividad, con educación, pero hay que resolverlo porque de lo contrario lo que llamamos la sostenibilidad del sistema de pensiones acaba representando la no sostenibilidad del planeta en general al implicar un crecimiento poblacional insostenible. Mi nombre es Karl-Heinz Brandenburg. Mi desafío para 2030 son tecnologías para ayudar a la sociedad de la sociedad de la edad. Con más y más gente que más y más, nos vemos un aumento de todos tipos de enfermedades y nos vamos a necesitar augmented reality, virtual reality para nos ayudar. Nos vamos a necesitar mejores herramientas y mejores herramientas, mejores herramientas para ayudar a la gente con la atención reducida y otras enfermedades para realmente vivir una vida normal incluso en la antigüedad. Esta es una manera muy importante, pero es muy importante. Gracias.